¡Ari, Sarabano! Si te gusta... ¡Bumba! ¡Y ese es tu madre! ¡No falle! ¡Ya venga! ¡Es Bumba, Marihuana! ¡Ya venga! ¡Ana y me concese! ¡Muy lema! ¡Bumba, Marihuana! ¡Es el chiqueta! ¡Ari, Sarabano! Si te gusta... ¡Marihuana! ¡Ari, Sarabano! Si te gusta... ¡Sula! ¡Sula! ¡Ari, Sarabano! Si te gusta... ¡Marihuana! ¡Ari, Sarabano! Si te gusta... ¡Fumá! ¡Ari, Sarabano! Si te gusta... Y sube la bandita, a los carabanos si te gustan, Juntura, sube la bandita, a los carabanos si te gustan, Y sube la bandita, a los carabanos si te gustan, Y en los aires se cantan quemando, Y los servidores se han atampocando, También los bandas y hasta los norteños, Andando más de desparcadero. A los carabanos si te gustan, Marihuana, a los carabanos si te gustan, Y a los carabanos si te gustan, Marihuana, a los carabanos si te gustan, Fumar. ¡Hasta la próxima!